¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal Comiendo Rico y Fácil, yo soy su amiga Hilda. Bueno, en esta ocasión les traigo un remedio casero, es para la tos. Yo ahorita tengo tos, mi niño tiene tos, mi esposo tiene tos. Entonces, ahorita con estos fríos hay mucha enfermedad de vías respiratorias, de la garganta, de la nariz. Y pues bueno, yo les comenté en el Facebook que me dieran algún remedio casero para darle a mi niño, que fue el que primero se enfermó. Y bueno, me dieron muchísimos, muchísimos. Entonces, yo les comenté que sí, podría agarrar alguno de ellos y hacer el video para que yo también les comparta el video a ustedes. Bueno, entonces, yo aquí escogí, es un té de canela con... Bueno, es un té de canela común y corriente, como todos lo sabemos hacer. Nada más que este té no se va a endulzar, no se va a endulzar con azúcar, se va a endulzar con miel. Miren, ya ando un poco mala de mi garganta endulza, a veces se me va la voz, a veces estoy ronca, así, ¿no? Bueno, entonces, como les dije, este té se va a endulzar con miel y se le pone limoncito. Por aquí está el limoncito y la miel que por aquí la tengo, aquí está. Yo les aconsejo que sea miel de abeja, 100% natural. Este, bueno, las que vivimos aquí en el Distrito Federal podemos ir a algún pueblito o personas que luego van al cerro y van a sacar miel. Esa es la miel natural, porque hay mucha, mucha miel que según es miel, pero nada más es pura glucosa. Entonces, este, la miel de abejas tiene un sabor como amargocito, bueno, no amargoso, pero te raspa, te raspa en la garganta y esa es la miel buena. Bueno, para no serse la tanto de emoción, vamos a empezar a hacer nuestro té. Bueno, yo aquí tengo una olla y le voy a poner un litro de agua. El té debe de estar bien, bien cargado. Bien cargado de canela, es muy fácil. Vamos a poner la canela, la vamos a abrir. ¿Cuánto necesitamos de canela? Es una rajita aproximadamente como de unos 10 centímetros de largo y bueno, se la vamos a poner al agua y ya como les dije, todas sabemos hacer el té de canela. No le vayan a poner azúcar, como les dije, se va a endulzar con miel. Bueno, este, esta receta no me acuerdo quién me la dio, pero el conto es que me dijeron que el té de canela con jugo de limón y miel. Otras que me dijeron, a lo mejor muy, para otro video hago los demás remedios, que es té de canela con ajo, cebolla morada y flores de bugambilia. La verdad, la flor de bugambilia no la pude conseguir y espero y algún día la consiga cuando me vuelva a enfermar, que esperemos en Dios que no muy pronto, para que Dios se los comparta. Bueno, vamos a dejar que hierva el té, que suelte todo su color y su sabor. Bueno, pues el té de canela ya está, ya quedó, quedó de un color más o menos así. Quedó bien cargadito, ahora lo voy a colar, que no se vaya alguna basurita. Y aquí le voy a agregar el jugo de limón. Uso una coladera para que no se vayan las semillas. Y ahora vamos a ponerle la miel. De miel lo vamos a endulzar a nuestro gusto, como nosotros lo acostumbremos de endulzante en nuestros tés. Que se disuelva bien la miel. Y bueno, recuerden que esto es para reducir un poco la tos, ¿sí? Yo lo que les digo es que primero vayan a su médico, consulten a su médico, que les mande un medicamento. Esto nada más es para reducir la tos, ¿sí? Yo no soy doctora, enfermera, cualquiera de ese tipo. Yo nada más les recomiendo. Este es como para reducir la tos. Bueno, espero y les guste. Y lo hagan cuando se enfermen. Y recuerden visitar a su médico. Dedito arriba. Recuerden suscribirse a mi canal. Es gratis. Y los veo hasta el próximo video. ¡Gracias!